Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Little Nightmares 2. Continuamos justamente donde lo dejamos gente, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por llegar a esos 2000 licardos en poco más de una hora, muchísimas gracias. Y os digo lo mismo, si volvemos a llegar a los 2000 licardos, publico el siguiente capítulo, ¿vale? Así que sin más gente, vamos para allá. A ver qué tal, íbamos con nuestro gorrito de Mokujin, ¿os acordáis de ese personaje del Tekken? Mítico. Vale, vamos allá. A ver si no nos da mucha guerra a la profe, ¿no? Eso pide llave. Así que veremos. Llave, llave, llave. Vaya, mira quién está aquí. Cuidadito. Cuidadito, amiguita. Que tengo que ver la pantallita. Vale, a ver. Habría que llegar a pillar esto. ¿Cómo? Pues no lo sé, esto no se puede empujar. Este tampoco. El ojo otra vez. Una chuleta parece. Vale. Pero a ver. Amigo, vale. Vamos a ver. Espera. ¿Qué dice esto? Esto iría allí, ¿no? Vale. Este va aquí. Bien. Luego ese otro va en este de aquí. ¿Puedes cerrar esta puerta? Mejor. Mejor porque voy a tener que ir por aquí, ¿verdad? Si os dais cuenta, han estado tirando dardos a un dibujo de la profesora. Curiosamente. Y aquí detrás hay algo, ¿eh? Más frenos. ¿Se puede empujar esto? No, no. Quizá tengo que tirar algo. Ah, hay un tirachinas aquí. ¿Puedo cogerlo? No. Quizá tengo que tirar algo a esto. No tiene pinta, ¿no? ¿Puedo cogerlo? No. Obviamente no. No hagamos mucho ruido. Please. Pero no entiendo. No estoy entendiendo el tema, ¿eh? ¿Se puede empujar algo? No, es que no se pueden empujar tampoco. Tampoco puedo subir por ahí. Tampoco por ahí. No entiendo. No entiendo nada. Tampoco puedo coger esta. Que faltan tres cabezas a las figuras, ¿eh? Tres. Esto tampoco lo puedo coger. Por aquí tampoco hay nada. No entiendo. Si tampoco hay nada por aquí. No entiendo. No entiendo nada. Quizá falta... Claro. Vale. ¿Y esto dónde dicen que va? Esto dicen que va aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver. Oye. ¿Y qué? Esto por aquí. Esto por aquí. Cogemos esto así. Pim, pim. ponemos esto por aquí ponemos esta otra por allá y ponemos esta otra por aquí sigue faltando una, pero bueno pero ya funciona, vale bien, aquí tenemos la llave ya okidoki muy buena, por mirar a la gata, loco me cago en todo lo cagable oh oh, mucho jaleo se escucha aquí mucho jaleardo voy a tener que abrir la cabeza con el cazo, ¿no? mierda, mierda tío que ratas, eh que ratas de alcantarilla anda la leche ¿pero qué son, tío? si no son humanos mal rollo tanto ¿qué son, tío? eh, empujo con medio, eh no hay nada arriba yo creo que sí que va a haber algo arriba, eh a ver como cantan pero me lié con los controles, loco me cago en todo, macho de verdad venga, go vamos a ver y Bien. ¿Qué estoy bajando? No tengo ni idea. ¿What? ¿Esto es un gorro, quizá, o algo? No lo entiendo. ¿Me hacía falta eso, en serio? Vale, cuidado. Un pie ahí en un tarro, tú. ¿What the fuck? Eso parece una rana, ¿no? ¿Ranas? ¡Gracias! Qué mala pinta todo. Ahí hay manos también. Cerebros. Cerebros. ¿Me ha visto? ¡Ay, ay, ay! 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 Hay que llegar ahí. ¿Cómo? Ni idea. ¿Cómo puedo llegar ahí? Mierda. ¿Qué es eso, tío? Está rellenando órganos con algo, ¿no? Cuidado, cuidado. Me ha visto. ¡Mierda, tío! No sé si está rellenándolos o haciéndolos. ¡Dios! ¡Chaval, increíble! Increíble, ¿eh? ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ah! 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 Joder, y fallo. Oye, notó más difícil este que el uno, ¿eh? Bastante más. Bastante más Bien, buena Cuidado con este Mierda Hay que hacerlo perfecto, si no te joden Es bastante más chungo este que el 1 Sinceramente Por lo menos en la primera run Se muere bastante Luego ya si te lo sabes No, obviamente, pero Mejor, mejor realmente Que esté más chungo Aquí trampa No, pero ahí delante sí Hostia, mira, la tienen ahí a la niña Oh, niño Mierda, tío Chaval Bueno, por lo menos es desde aquí Venga, va Toma Perro Vale ¿Es niña o niño, locos? Igual es la del 1, eh Puede ser Parece niña Es posible Ayuda No se puede subir ahí Vale Ahora habrá que saltar, ¿no? Vale Por aquí Help me, please Ostras Sí, pero esta es mala, ¿eh? ¿Qué le hace tú a la rana? Dios No, 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 no Alright, vamos No, no No, no echoes Mejor No ¡Gracias! ¡Ostras, qué buena! ¡Qué buena, ¿no? Se lo marcó increíble. Alguien toca el piano. Necesito ayuda. Gracias. Vale, vamos allá. Ok... No sé por qué me da que hay que tirarle eso. Aquí hay una trampa. Ah, no, pues hay que tirárselo. Es para cruzar. Me lo hago lo mejor. No sé por qué me da que hay que tirarte. No sé si es una trampa o no, pero lo he pensado que no ha ocurrido nada. Vamos a que Gigi. Corré. Rápido. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! My God, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios, 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 que cerca tú, que cerca tú, Dios, que cerca Julio, que cerca lo he visto, tú, que cerca supongo que es hacia allá la nuda está cayendo ¿no es por aquí? por aquí ¿no es por aquí? ¿no es por aquí? o un fondo de pantallas vale vale así igualmente yo creo que llego se cae ¿puedo quitar esta piedra? no se cae tío, ¿por qué? ni no entender ah, vale, creo que ya sé eso es ¿no es por aquí? ¿no es por aquí? ¿por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces esto ocurre antes que lo del 1. Tiene pinta. Tiene pinta. Hay que llegar ahí. Tiene pinta. No entiendo. 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 Ahora DLC de éste, al igual que el hubo del 1, locos. Ojalá que sí. Ahí. Ok. Pues muy bien, ¿no, loquetes? Entramos en otra zona, parece. Me ha saltado un logro que se llama Escolarizados. Al igual que me saltó cuando pasamos de la zona del bosque, con lo cual entiendo que por cada fase completa me dan un logro. Así que esto debe ser otra fase ya. Hostia, hay alguien allí, ¿eh? Una silla de ruedas. Una prisión, un hospital, quizá. Manicomio. Veremos. Hostias, ¿qué es esto, tío? Mala pinta, ¿eh? Hostia, mira Six. Qué pero. Yo no tanto. Yo no tanto como ella. Venga, bien. Pero... Mierda, los controles, tío. Es que me rayo con los controles que flipas. No sé si estoy agarrado, si no estoy agarrado... Venga, go. Bien. parece un hospital o un sanatorio o algo raro esto me va a hacer falta para algo, tiene pinta este es un hospital, está todo lleno de vendas, el suelo etc rápido, rápido, rápido linterna da miedo este sitio locos, en verdad como todos, no veo nada, no sé qué está pasando no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, facilito. No, no, no. De nuevo son muñecos, ¿no? Muñecos raros, tío. Como de carne y... No, no, no. No, no. No, no. Ni idea de qué es esto, Julio. Muy raro todo, ¿eh? No, no, no. No, no. No. No sé si son humanos o no locos, ¿eh? Pero da mal rollo, que flipas. Vale, dentro de un osito hay una llave, entiendo, ¿no? Dentro de este osito. Cojo otro juguetito. Oye, Six, hija, ¿qué tal si lo dejas ahí? Ese tiene algo. El de Six tiene algo. El de Six tiene algo. No sé el qué y no sé por qué no me lo da, pero tiene algo. Entonces si el oso no lo tiene, ¿lo tendrá otro? Ese lo tiene. Esto entonces hay que romperlo ahora. Como, ni idea. La morgue. Vale, ahí. Ahí es. No, 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 ¿dónde vas? Y no soltó nada el otro. El que tiró Six no soltó nada. No parece. Qué raro. Sí tenía algo. Tomb04 إن. No lo waits. Igual eran las ruedas, simplemente que se veían así porque eran métalicas. Puede ser. I don't know my frenos vaya sitio I don't know hostias 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 esta allí la veo sube sube hostia que viene rápido, rápido oh my god me tiene oh my god está por arriba, está por arriba está por arriba, locos va por el conducto, eh ooooh chau chau oof chau me ha esquivado ahora otra otra mierda mierda hostias hostias venga venga al final me engancha tío vale a ver no nos pongamos nervosos es que hay que hacerlo clavado, si no te esquiva una esquiva, te esquiva una dos dos y 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 muerte rematada logro desbloqueado asquerosa tío y meter a mano vale hay que romper eso ah 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 ¿Qué hace? ¿Hola? ¿Six? ¿Romperle los dedos a la mano, tú? Ok Falta otro Vale Hay que emplear este para abrir esta puerta Primero No me muevas, hija Lice Vale Me tiene que ayudar ahí Se mueve Alúmbralo Pero le estaba alumbrando, tío ¿Qué me estás contando? ¡Qué mal rollo de pavo! Se mueve cuando está a oscuras Necesito que se mueva para salir ¡Vamos a ir! ¡Ostias! Cuidado. ¡Buah! Hola. No quiero problemis, please. ¿Cuál se moverá? No lo sé. Pero, tío, si te estoy alumbrando, ¿por qué a veces quiere cogerme el personaje y otras veces no? Si te estoy alumbrando, loco, ¿qué me estás contando? Bien. 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 De locos, Julio. ¡No� serio! Cloud The villain... alumbrándote, 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 titano. alumbrándote, alumbrándose, alumbrándose... ¡Dios! ¡Frrrr! ¡Frr! ¡Frr! Tiene más pinta de manicomio, ¿eh? De psiquiátrico ¡Joder, chaval! Nada, si lo que te diga Hay partes, tío, que la primera run es muy jodido no morir, ¿eh? O te lo sabes, o te lo sabes Es que aquí Es que te pasan rozando, tío Es que... ¡Dios! ¡Frr! ¡Corre! Tío, tío, quieto Quieto, quieto Joder Eso hay que activarlo, ¿eh? Vale ¡Ahhh! 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 ¿Ahora qué? Ya entiendo Dios, qué susto Me cago en todo, gente Qué pedazo de sustaco me acabo de llevar, Julio Dios Alumbra, 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 alumbra ¡Uff! ¡Veis! ¡Ahhh! ¡Veis! 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 Estoy pasando todo mal y así me la quito de en medio para no tenerme la que pasar en el siguiente vídeo, ¿sabes? Espérate que esto sigue, hostia, mirar ese tú, lleva como una dentadura ahí, oh my god, terrorífico tío esto, eh, claro. Decidme en qué juego de miedo habéis visto esto con este detalle, con estas animaciones, cómo se mueven, los sonidos. Gua, 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 corre. Imposible esto tío, si son mil, what the fuck. Mima. Uff. Mira cómo corre el pavo, o sea, quedaba hasta tonto. Balón medicinal. Que ahí hay que engancharse, locos, 100%, o sea, ahí hay que engancharse 100%, no hay más, 100%. No va, pues porque no va, pero es así. Y luego el fusible, tirarlo por aquí, y ya está. Me voy a suicidar a ver si es que se ha bugueado esto, porque por lo que veo sí. Me ha craseado el juego un par de veces, estos bugardos tío, que no sé, no sé a qué vienen, tampoco, o sea, ha salido un poco chusco, eh, el juego. Por suerte aquí hemos pillado punto de control. A ver si ahora esto quiere funcionar. Estaba bugueadísimo, tío, pero bugueadísimo, o sea, una cosa de locos. Vale. Vámonos. Ya tenemos los dos fusibles. Vaya parte jodida esta, locos, la de los maniquís. Increíble. Vamos, Six, para esa. Vaya parte jodida esta, locos, la de los maniquís. Oh, oh. Oh, oh. Locetes. Buenísimo momento para dejar el vídeo. Vale. Lo he pasado realmente mal. Esta parte brutal, terrorífica. Y ojo, difícil. Sin más gente, espero que os ha molado este nuevo capítulo de Little Nightmares 2. Ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para amor. Y si llegamos de nuevo a los 2000 licardos, siguiente capítulo. Así que sin más gente, un saludo a todos. Soy GenuineNuno3. Y hasta la siguiente, bye. La siguiente, bye. Gracias por ver el video.